En cambio, el marido existencialista persigue la misma mera, despertando en el hombre la conciencia de que tiene la libertad absoluta de determinar su propio ser y su propio destino. Pero últimamente, el desarrollo del concepto humanista, después de que explicó que la muerte del hombre, la muerte de Dios, en Nietzsche o en Descartes, en fin, sucedió una polémica bastante grande que casi nos repercundió a cabo del alfabetismo que teníamos nosotros y que todo nos lleva tarde, entre Peter Florendrich y Jürgen Habermas. Peter López-Hermann es el alumno de Carlesa que tiene su tesis doctoral que se llama la crítica de la razón cívica. Y él hace una crítica violenta en su libro Habitantes al Parque y en facetas, que son tres colúmenes, donde da una respuesta contundente a ese concepto de humanismo que tiene Heidegger en la cara por el humanismo. Entonces la respuesta es Habitantes al Parque. Pero, grávense, y ojalá estudiar. Miren, haciendo un resumen de eso de Florendrich, que él lo llama el humanismo de la antropotécnica. Ese filósofo, el filósofo de Terecho, Javier Ronald Dorkin, que me gusta mucho, explica la angustia arcaica provocada por la técnica genética a partir del temor, hondamente arraigado a tener tanto la responsabilidad como la seguridad y nuestras ideas acerca del bien y del mal, como si la investigación genética hubiera puesto un riesgo en riesgo de existencia, junto con la antiguísima prohibición de definir la vida. Sloyer ya aprovecha el momento y le hace a las ciencias naturales generadoras de angustia una oferta de paz. Se presenta como el fiador de aquellas y promete a la investigación las máximas bendiciones metalísticas. Al insularles al saber genético, genético-técnico, un espíritu filosófico, al tiempo que corona a la filosofía como una reina de la ciencia, eso supondría la liberación de toda la crítica y el fin de las sospechas de la ciencia, a la ciencia augustica, una paz eterna entre el saber y el espíritu, entre la filosofía y la técnica. Pues considerada desde la historia acontecida del ser, la investigación genética entonces aparece como un hecho afortunado. Tras el presunto fracaso del humanismo entonces, proporciona el instrumento para reubicar al hombre, carente de lugar y de contexto en su originalidad esencial, entre comillas. Más aún, el planteamiento del logro, la antropotécnica, supone un acontecimiento de la verdad originando en cierto modo, originado en cierto modo por el ser, en el clave de la ciencia, el excéntrico y económico que lo vincula a los deshumanistas. El propósito del humanismo entonces sería una forma de lote que los habitantes de la Tierra experimenten una mutación gracias a la seducción dirigida por la élite, con la que es reinglesa en su antigua esencia, ella va a perder por la modernidad. Los fundamentos en que se sustenta este humanismo antropotécnico de la seducción son presentados por Peter Lothar en los tres majestuosos volúmenes de la espera. Ese debate del humanismo sigue vigente. Habermann le contesta y le dice que hemos vuelto otra vez al fascismo y hemos vuelto otra vez al fascismo para hacer los experimentos y el totalitarismo y volver a desarrollar esa situación. Pues bien, he estudiado todo esto y poniéndome acómodo con todas las reflexiones que se han hecho en cierta medida en el occidente y viendo el acontecimiento que nos hizo llorar sobre el burro o no más, me he preguntado con él y que seguimos en la discusión esos que pusieron, que cargaron al burro con todas las herramientas posibles para explotar la plaza en sus alrededores son humanistas, son terroristas, como llaman ahora, como dice Uribe, que se llama Uribe, la verdad. ¿Qué son? ¿Su finalidad política lo lleva a eso? Son marxistas, son marxistas, lesimistas, mauristas, pensamientos, maoceturnes, pero marxistas. ¿Qué son? Pues bien, y es aquí donde quiero hacerle el homenaje a este animal y quiero dedicarle esto a mis amigas, aquí en presente, que me han ayudado y soportado en el trabajo, algunas nebulosis sobre estos trabajos, a marxistas y a Luma. Ellas que están aquí, yo les tengo que venir a la mujer, ellas saben de las armas y de terror que nosotros nos vivimos. Bueno, imagínense, un asco cargueño, cargado de dinámica, camina pesadamente con un abono a metiendo, los habitantes de la estación de policía con los alrededores no se han percatado. A una distancia, en ese cierto momento, están los nuevos o los abogados del pueblo, diferentes abogados. Son los salvadores del pueblo, los nuevos redentores de la humanidad. A ningún lado, la bomba en la estación de la policía del corregimiento de Chabanzu, que le ponte de María la Alta, en el tallo, destruyó a la humanidad y el argumento inocente. Es un acto terrorista, humanista, animalista, o, como llaman ahora, es la barbaria de animal y humana que ya hemos vivido en nuestra tierra. Quiero aquí reivindicar el argumento, porque el hombre es un animal imperfecto por lo que le sobra, no por lo que le falta. Le sobra esa creencia en que podría ser otra cosa que lo que es. El hombre es un animal excesivo, por eso es un poco injusto el hecho de que cuando alguien comete una barbaridad suprema, se le llame animal, más bien su hombre. Los verdaderos criminales son los que establecen una ortodoncia sobre el plano peligroso o político, los que distinguen entre el fiel y el sismático. Un animal tan paciente y tan solo de entenderlas que he tomado en cuenta para reflexionar en torno a su figura, su imagen y sobre todo el contenido simbólico que vivo reciente en sentido contrario a la virtud de que más bien parecen perdidas a través de la historia. Muchas veces he evocado aquí que la mirada de un burro siempre me ha hecho pensar en la tristeza del mundo y he visto en esa mirada la luz de la luz se espera y la infatigable fuerza del que sabe de esperar y el que sabe de esperas y de esperanzas. En ningún lado he hallado la sutileza de veces que puede verse en la mirada de un ácido pequeño y sin duda la inocencia en que sus ojos abunan es difícil y quizás imposible hallarla en otros ojos. por eso Nietzsche cuando estuvo a un turín donde consiguió la enfermedad de la cifre él se abraza a un caballo cuando el dueño le estaba dando látimos y él prefería abrazarse al caballo y de pronto le mira los ojos y dice he allí la tristeza de la humanidad y la maldad del hombre como que vive en esta mañana. Pero me he dado la tarea y tiene días que han dicho los filósofos los grandes filósofos del mundo y se traen a un ser ah se han dicho que se habla de los filósofos del mundo sí que queridos amigos son un alfabetas de esos filósofías y era así que voy a comenzar ¿saben qué dice de él? el acto de Éfeso lo habla en diablo del aforismo 51 de la siguiente manera lo habla con de aforismo 51 los asnos preferirían la paja a lo Platón el individuo Platón traslada hacia Alfredo por la belleza y diré lo que dice sobre las cosas serían mucho más ridículas si queriendo persuadirte seriamente como pusiese un discurso en el que hiciese el odio del asco dándole el nombre de caballo si dijese que es un animal muy útil para la casa y para el ejercicio que puede cualquiera defenderse montando en él y que es muy muy cómodo para la conducción de efectos y patadas fero si eso sería el colmo de los ridículos sobre pero no vale más ser ridículo pero no felicito que peligroso y daño pero sin duda sobre cuando un orador ignorando la naturaleza que tiene y del mal encuentra en su conciudadano la misma ignorancia le persuade no a tomar por caballo la forma de un asma sino el mal o el viejo cuando apoyado en el conocimiento que tiene las preocupaciones de la multitud la arrastra por mala senda el fruto podrá recoger la retórica de lo que ya ha sembrado también en sobranías también en aristóticos si ustedes quieren coger la referencia ética a Nicoma libro tercero capítulo 7 ahí nos narra todo la reflexión del mundo por la aristótica yo en Islaencio el gran historiador de la de los grandes hombres y justos nos habla también de socracia se los voy a mostrar mirándole la bibliografía para que ustedes lo lean imagínense Nietzsche yo solamente pensé que hablaba del caballo también del burro así hablaba de la tupre en despertar y en la fiesta de Asno también habla el profesor Nietzsche y si quieren por ejemplo y si quieren más todavía salen en la náusea y si quieren más en la náusea pero no voy a detener en él no voy a detener en la en la en la en la en la en Villáfaga vuelve a la náusea bueno en el cuarto año de la de la del Instituto Rodríguez de San Jacinto Bolívar escuché por qué primera el nombre de su abuelito que tiene los besos me lo explicó el profesor Justillo y si mal no recuerdo la fábula se llamaba el molinero y su hijo el burrito esa fábula la leí releí en la cartilla que tenía de leer del doctor evangelista Quintana en esa fábula recuerda que en cierta ocasión un molinero y su hijo llevaban un asco cercano para venderlo iba a pie para que la animada llegara menos batilados a la fe y en fin no habían caminado mucho cuando se encontraron con una mujer y una de ella le digo miren que hombres más tontos andan a pie en un lugar de ir montados en el buro tiene razón vino el molinero a por ir a esta palabra que mandó al hijo a que montase el asco porque después alcanzaron a un campesino que iban por el mismo camino y al perro uno de ellos estampó hasta donde han llegado miren ese muchacho tan fuerte con un comentado que es uno mientras su anciano padre va caminando a gracia visto mayor suencia el molinero que lo oyó dijo es verdad va a vivir el muchacho se apegó y el hijo se contó en el curso pero no pasó mucho tiempo sin que se encontraran con el grupo de mujeres y de muchachos que al verlos pasaron dijeros viejos casados y viejos van a pedir cómodamente montados en su comino mientras su pobre hijo fatiga a pies a un viejo que parecía que había encontrado una manera de vida de todo el mundo cuando un hombre que pasaba pidió dirigiendo a Jesús más que los tres de ese burro sintió ser bien muy mortificado con esa pregunta burlona y el otro la explicó diciendo que era una poderla cargar el burrito que mejor sería llevarlo cargado para evitar que se muriese en el camino era tan ridículo el cuadro que ofrecieron con el monedero y su hijo llevaron una apuesta el mundo al revés estaba cuando lo llevaban cargando a burro el burrito asustado como todo era el voloto al pasar por un puente y hizo un esfuerzo con la figura que lo sujetaba la criatura que lo sujetaba me dio un brinco con la mala suerte que cayó al río y se ahogó el problema el pobre monedero se regresó a su casa abocionado y pensado que por querer comprasar a todo el mundo había ido a los discos para todo el hermano había partido el burro moraleja de la pábola que ustedes saben que es un enseñaje laboral y práctica tener limpia la conciencia es el deber principal en los demás cada cual consulte su conveniencia bueno todas las tardes mi abuelo regresaba de la zona al pueblo traía el campo en la ciudad de la javala el color de su tramo el calor de sus manos y de sus rostros en los burgos de ñam y yuca el burro del hombre escándalo con llevar cinco barras en vez de cuatro adelemente traía la carga en su don siempre llegaba frilioso y de una mi abuelo lo agarraba después de descargarlo en el tronco del árbol de guayaba y le prendaba dos manzos de hierba fresca y una tuba de agua yo me lo quedaba ese pan y le decía abuelo y porque el burro cena primero que todos nosotros es que nos da el pan de que comemos y sin escándalo quién sabe dónde estaríamos lo creía como a uno de sus hijos en el mismo instituto también leí las elecciones de la historia sagrada en el nuevo de también y también volví al burro a verlo sobre todo cuando San José cuando San José huía con la Virgen María leí la y leí la patria de la entrada de Jesús a Jerusalén fue como última vez ante la tienda de Padua esta vez Jesús entró a Jerusalén montado un burro rodeado por una inmensa multitud de creyentes me quedaba adentro analizando la lámina y veía un burro tierno con pasos y descargando al hijo del hombre y él que saludaba con su mano en alto al pueblo que arrojaba a la botonismo y tendía su vestido por el camino por el que había de pasar y las dudas llamaban diciendo oh sana hijo de David bendito el que viene en nombre del Señor pero sentí una frustración profunda cuando le pregunté a mi maestra a la señora Alicia por el nombre del burro que llevaba al hijo de San José y de David ella me lanzó una mirada y me dijo que eso no es importante que lo mejor para leer era la lesión y esas preguntas no venían al caso me gané pero me seguí preguntando hasta hoy y se lo pregunta a ustedes ¿cómo se llama el burro que llevó a Cristo a todos esos religiosos que están aquí traslados de preguntas a todos a todos esos que tal vez acepta les pregunto ¿cómo se llama? se la dio a ellos y no les voy a decir más tarde en el pachillerato también lo vi en el asno de oro lo vi en el plaguero y yo lo vi en el caballero de la triste figura y ahí sí que es terrible porque ahí se lo roba a Sancho y mire y esto sí se lo voy a leer aquí la lectura fue una mala y era una fiesta me venía cartajada y lloraba en la noche por el dolor que me producía todas las aventuras del caballero de la triste figura pero más dolor se le dijo cuando le robaron el curso a Sancho en la sierra de la Morena en el capítulo 23 de la primera parte dice aquella noche llegada a la mitad de las extrañas de la sierra Morena donde le pareció a Sancho pasar aquella noche pero la suerte fatal que si como opinión de los que no tienen lumbre de la verdadera fe todo lo guía guisa y confone a su modo de lo que tiene este pasamonte el famoso embustero y ladrón que de la cadena por virtud y locura y son un gigote se había escapado llevado del miedo de la santa hermandad de quien con justa razón temía acordó de esconderse en aquellas montañas y llevóle su suerte y su miedo a la misma parte que se había escapado con muchos votos y